El sello antidesperdicio en la ciudad de Posadas es un sello que está pensado para que se adhiera a la cadena de distribución y comercialización de alimentos, es decir, bares, hoteles, restaurantes, supermercados, hipermercados. Un poco la idea del sello es concientizar acerca de la problemática del desperdicio de alimentos, de los excedentes de alimentos, y cuando hablamos de alimentos, hablamos de alimentos en buen estado, que pueden ser consumidos por personas que tengan problemas en acceder a los alimentos. Nosotros trabajamos este sello con una organización social que es la Red Alimendar, que es una red que está instalada en la Argentina, en 5 o 6 ciudades de la República Argentina, y que lo que trabajan es, bueno, por un lado iniciaron un trabajo de rescate de alimentos en buen estado para poder redireccionarlos y llevarlo a lugares donde sí los necesitan, comedores, lugares, bibliotecas barriales, que es lugares donde estamos trabajando con ellos, y trajeron la iniciativa. Nosotros lo que hicimos fue adaptarla a las posibilidades, a la coyuntura local de la ciudad de Posadas, para que este sello pueda ser una realidad, pueda ser un pequeño paso, un pequeño paso de trabajo en poner la problemática en agenda. Sabemos que la problemática de acceso a los alimentos es mundial, no solo tiene que ver con la ciudad de Posadas, la provincia de Misiones y la Argentina, sino que es mundial. En Latinoamérica, alrededor de 124 millones de toneladas anuales se desperdician en alimentos, y eso no solamente es un problema para aquellos que no pueden acceder a esos alimentos, sino que también es un problema muy grande económico y también medioambiental. Entonces hay que empezar a trabajar esta temática y nosotros proponemos trabajarla como sociedad. ¿Algún beneficio para el comerciante que informe en tiempo y forma? Nosotros lo que planteamos en la ordenanza es que este sello, primero sea un sello voluntario, que accedan a ellos, aquellos comerciantes que tengan la voluntad de trabajar el protocolo, que es un protocolo de manipulación de alimentos, de qué manera nosotros, digo, las empresas pueden trabajar la manipulación de alimentos y no generar excedente. Entonces es voluntario, es gratuito, y lo pensamos trabajar también en coordinación, porque la Secretaría de Salud sería la autoridad de aplicación, y en el proceso de entrega o de formación que se hace en el municipio de la ciudad de Posadas, que también está normado por ordenanza, el curso manipulación de alimentos. Trabajar el protocolo en el curso, eso indica la ordenanza, trabajarlo en el curso protocolo, y que sea esa instancia donde se ponga, o se difunda la existencia de este sello para que aquellas empresas que quisieran adherir puedan hacerlo.